hola papi como estas papi? te veo ya más o menos cansado no, ahorita estoy relajado ya te estas relajando un poquito mas? si ya pasamos como la hora mas fuerte que eran como la 1 o la 2 ya a esta hora se siente mas rico mas rico trabajar ya no es tan fuerte ya no te cansa tanto como la 1 o como las 2 de la tarde 2 de la tarde yo guarde a lo mejor te voy a hacer mis calorias cuando estaba mas la cambra si ajá es cierto uno hasta si es posible pregunta que horas son como para me van a estar en medio de las horas ajá es cierto pero bien ay papi fíjate que me estas fijando aquí han venido personas a ayudarnos si y varias personas estamos pasando mas y mas ajá es cierto varias personas nos están ayudando como por ejemplo este han venido canales tambien a ayudarnos porque camarón hizo asi como como un en vivo va diciendo que el que quisiera venir a ayudarnos pues podia venir y asi y se nos unio este este como si era callejeando callejeando se ve y tambien los chicos del plus tambien se nos unieron a ayudarnos allá y ahora lo vemos nos pensamos juntando amiguitas ajá es cierto es que hoy se ve tan diferente que hasta dan ganas de venirse uno un rato y asi andar en carrito y todo bien chivo y ahora ya el parque ya es bien bien original uno ajá bien 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 diferente y imaginate que asi como vos vos ya no vas a ir a dar la gran vuelta hasta allá sino que te vas a venir recto recto ajá recto te sale y hasta menos piedras hay porque el callejón uno ajá si te vas en bici o en lo que sea hay mucha piedra o en invierno se hacen unos grandes charcales allá por enfrente donde el sapo va si y entonces aqui ya va a ser mas diferente aqui la hombre aqui otro nivel como es la idea yo siento que esa cosa no pensaba ajá es cierto la verdad no de no tener nada de eso ni siquiera ver que iba a estar asi en un tiempo yo creo que era un cuarto chico donde bueno la casita esa donde la calle y eso era todo y el corredor el corredor y el corredor imagínense que cuanta bendición de cuanta bendición de dios que ahora no hombre ahora si queremos comprar algo ahi esta la tienda si queremos hacer ejercicio ahi estan las cosas para hacer ejercicio si hay cualquier maquina ajá ahí están si quieren venenos para cualquier cosa hay tambien si quieren como cocina hay bastantes peroles ajá ajá de todo de todo de todo de todo cuando empezó esto me acuerdo que se la trae en unas cacerolas todas negras ahí cocinaba si en serio ahi cocinaba una como apachaja si en serio es mentira imagínate hoy si bien bonito todo pero es una bendición de dios es una bendición de dios y es de alegracia si asi es pero es que a mi me esta gustando todo esto esta quedando bien bonita y como decía papi es como una misión hormiga todos juntos como con un monton de hormiguitos ajá haciendo una cosita y el otro ajá al final que todo se hace juntos ajá es cierto y ahorita lo que falta es de osea ya esta todo limpio toda la cosa lo que hace falta es como los terrones grandes este quebrarlos y llevar al nivel el medio hoyo ajá el nivel es como aquí había muchos troncones ajá y eso antes de que compraran bai todo esto cuando eran como de cuajacinta que es fina de esas de chino blanco y muchas de cosas entonces los troncones que llevaban ajá que fueron sacando por toda la piedra y incluso toda la leña que esta hasta el fondo es la que sacaron todos los palos ramas de todo de aqui si si y incluso creo que había hasta más esa es la máquina de expedición que tenemos ajá y esa es la máquina de expedición la que esta arruinada pero según digo como no queríamos menear entre todos ajá para que para porque como ahí va a estar enfrente no hay una champa y todo ajá mentira ajá ajá es cierto ajá si ahí va a estar la ambulancia solo le van a poner el nailo ahí para que haga sombra o volar así arriba que como un canopy y nosotros todos vamos a menear la máquina de banda pero osea pero estoy viendo de que si hicieron osea si pusieron esos renglones aquí a este lado y los otros al otro lado como es que van a sacar la máquina para todas las mojadas y con las dos esas y con las dos esas retro pregúntele cuando lo vea camarón ya vaya papi ahí la voy a preguntar o dice vaya esta buena yo no le veo mucho futuro va pero este papi si va pues papi ahí nos vemos ah pues y es que miren andamos ahorita en misión hormigas todos unos por un lado otros por otro lado otros también los del salvador los del salvador los del salvador es que yo piense que todavía recuerdo el salvador play porque como ya tuve el salvador play va por ahí anda Maguicho Maguicho es el que anda de de bueno el de gorra va ahí anda Maguicho trabajando los demás integrantes también que por supuesto se nos unieron muchas gracias por eso pero si anda a calle uy perdone ahí anda calle y ando sb también eh y aquí andan también los chicos del club que andan con todos los power imagínense que acaba de venir una gran volqueta de de tierra y ahorita ya no hay nada que anda don sapi piuri como estamos como estamos parecito estamos con todo ya estamos con la buena actitud si mira ve si vos andas desanimado sabes que es lo que te anima es que es herramienta ah porque que hace eh la vibración la vibración nosotros decimos bailarina porque cuando la comienzas a arrancar vende aquí mira si vos andas dormido o algo desanimado te despierta en un solo no 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 vaya a dormir y mete el pie a la de las cabales fíjate como andaba el diablo ah si me fijé hija ajá desde que llegaron por aquí unos muchachos así hermosos ah si lo vi como que estaba haciendo el mareado como que lo daba ajá este camarada hablando del diablo y hablando del diablo que se hizo mira agarró ahora y acéptalo y no mira ajá el diablo chukillín hay musculo ajá ya la agarraron estaban por allá tristes apenas chukillín jajaj nomás vio que venía una troquita así como el quillaba un quillaba un quillaba un quillaba un quillaba un quillaba un quillaba ajá y se van a pear unas vichas y no pe así pe carrera pe así ellos dijeron y esto que es como que el trabajo les decía vengan 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 sus quillins como que le crees como que cuando uno le tiene la comida a los pollitos así me quedó como que como que no lo creas vos le creas a seco hoy en el 2021 le estas creando a seco la verdad la verdad si le creo mira voy agarrando ya a la máquina dale dale tu historia mira y no sabia como detenerla y le voy a Sapo Sapo y va a detenerla dale 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 despues que la suelto despues que la suelto despues que la suelto la máquina yo me quedo que feo me siente la gran vibracion no 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 asi tambien ajá es mas suave el golpe se lo tira mas suave hasta con una mano pero y esta pero esta esta mira es cierto se nota y asi me bailaba es que si aquella se ve que menos alta ajá es cierto aquella se ve que hasta menos no mira mi tío que la presta el diablo no si si es mejor mejor hay que trabajar porque saben que sabes lo que yo escuché de las chicas plus que dijeron porque como a ustedes les gusta vacilas ah saben que que dicen ellas que les gustan los hombres trabajadores pero como que ah te voy a contar ajá fuiste o sos no fui ah bueno sos soy pero ahora lo fui ah ok ok y yo pensé que me estaban viendo desde allá van y yo y yo pensé que me estaban viendo desde allá van y yo dandole al almagana puro loco y ya cuando vienen cerquita aquí como a ver todas las fuerzas desaparecieron y como que y decían mirate ah pero te volvieron a ver ah pues yo creo que por eso dijeron eso de que les gustaban los hombres trabajadores si y al final le di a musculo la almagana y mira a musculo y mira a musculo y vea como anda viendole musculo ay anda musculo ay anda musculo que paso musculo no mira las rocas musculo esto se agarra así ya sé papá yo sé me enseñale me enseñale vaya a ver o sea que no estas tan choco esa piedra esta mas pequeña te pueden revivirar como le estabas haciendo musculo ah si mira por donde la pachata es esto ah pero es que es de las mas pequeñas las mas pequeñas o sea que no estas tan choco o sea que no estas tan choco si las miras si al señor le dio asi de los musculo asi de las rocas asi de las rocas lo que aplazando la otra le pueden revirar así es como chica dice que le querias hacer como el ritmo de esa cosita a ver si que te ques por hojas que le andabas haciendo así asi de un solo aaaa ah eso ya ni ves pro Mira esa voz, diablo, porque está las patas todas blancas Te está convirtiendo en cheles Te está convirtiendo en cheles Te está revolucionando Este dicho yo veo que lo domina la bailarina ¿Cuál? Esta? Al diablo Ah, esta Y dice que cuando la dejó Si la bailarina iba recto, yo me iba con ella, recto Qué oso Y dice que cuando te aferras a un palo y el palo me agarró así Y lo desoltan y se va uno con todo y el palo Pero es que dicen los bichos que esta es muy diferente a la otra Dicen que la otra es más suave, pero no sé La del canal, vamos a ver si es lo mismo ¿Qué es lo mismo? Llen, pues vayan a ver Como suave, si yo bien emoción Es que ya la apagaron ¿Se acuerdan que dijimos de que vamos a hacer un llamado? Oh, sí, sí, de lo que estábamos viendo con chubar ahorita Justamente eso Sí, se hizo el llamado, entonces vinieron del club Vinieron a la ticareseando Ajá Es cierto Ah, allá están, ven Allá están, ya voy a ir yo a entrevistarlos Ya la conozco, porque ya tenía escrito por Instagram Sí, está linda No, no puedo Sí, lindísima, bella, hermosa Sí, cama, somos bien amigas Ya le hemos hablado por mensaje Sí, somos bien amigas Pero es bien buena gente El modo de ella es tan lindo Y me dijo ¿Quién me agrada demasiado? Es la mamá de ella Ah, sí, la mamá nos bautizó como sus hijas Y la hermana de ella nos bautizó como la tía de ella Como la sobrina Y nos dijo Personas como usted me gusta tener en nuestra vida Ajá En mi vida ¿Por qué? Le pregunté yo así Porque son alegres Y ustedes alegran la vida de uno Ajá Y dijo que la volvíamos a hacer como la juventud La quiero mucho Ah, la quiero también La quiero No, pero sí que me sentí bien emocionada Sí, es que son tan lindas del modo 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 A dónde, a dónde, a dónde Ve pues Vamos a ver Hola, señorita Y ya regresamos otra vez ¿Por quién? Por Mario Ya, ya nos va a caer malo otra vez ¿Y a dónde anda este? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Torogos Torogos Ya está detrás de la bolquera Vamos a joderlo Ya vamos a ir a ver a Torogos ¿De nuevo yo? No, no, no Ya vamos a ir a ver a Torogos ¿Y cómo estás, Jocelyn? Bien ¿Cómo te sentís? ¿Te viniste a ayudar a nosotros? O sea, ¿nos viniste a ayudar? Contenta porque No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Ven 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 Pero fíjense que si ustedes no vienen no nos abunda el trabajo No Pero nosotros pasamos temprano Y ya estábamos 3 o 6 todos Ah, sí, como a las 6 venimos nosotros Pero no nos abudía a abundar o nada Si no vienen ustedes Si no vienen ustedes Yo a los personales me siento contenta que ya hemos podido la mierda Sí Sí Y no hombre, nosotros nomás vimos el camioncito que venía lleno de ustedes No, pero nosotros alegrándonos porque por fin nos iban a... Ajá Ajá Es malo Qué oso Qué oso Dijo Mario que... Como está con la otra Ajá Ajá Con la otra Jocelyn Ajá ¿Ves que te dije? Es que con un pinche infiel así no es bueno Yo tengo una vacuna Ajá 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 Qué bonita Ajá De casualidad no ha estado enferma ¿Quién? Vámonos Vámonos Enferma ¿Por qué? Ajá 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 Así es ella un poco mal de la cabeza Ajá 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 Ajá